...de las complicaciones para lograr permanencia, puntos sensibles en juego en la noche de Floresta. Y para conocer los primeros títulos, mientras se viene para la cancha el Lobo Mendocino, se presenta Leonardo Zarate con los principales títulos... ...fuera de las canchas por lo menos durante dos semanas. Señoras y señores, al terreno de Juego El Boys, allí está el equipo... ...El Boys vestido de azul en esta noche fresca. Señoras y señores, el silbatazo de Gariano, se respira fútbol por 3Sport en marcha. Aquí en Floresta la historia, entra el Boys y el Lobo Mendocino. La pelota buscaba justamente, le hace... Habrá pelota detenida. Le corresponde al Lobo Mendocino, se planta el zurdo Recalde. El envío de Recalde, no sale Mitre. Un rebote, no puede verlo, gol. ¡Gol! ¡Nabalín! ¡Gol! 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 ¡Gol del Lobo apareció Nadalín! ¡Gol! El centro pasado de Recalde, dudó en la salida Mitre y el rebote en la espalda de Melo. Lo aprovechó el Rosalino Nadalín para volver al grupo selecto. Allí está el blondo Nadalín. Gana el Lobo. Lobo está en Floresta, gimnasia 1, volvó y nada. Otra vez los del fondo. Porque el que la pelea, luego del primer desvío, es López y Nadalín, termina generando él la definición. Nadalín se planta frente a la pelota Ibáñez. El 10 para levantar. En el área espera Tolosa. Se ofrece Buti. El envío de Tomasetti. Por adentro lucha Luque. La peinaron el empate. Buti y está gol. ¡Gol! 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 Del Albo de Floresta. Desde la pelota detenida. Soñó con el zurdazo de Tomasetti. La peinó Luque. Y en el segundo palo Buti. Empate el Albo. Aquí en Floresta. Ahora, Golbois y gimnasia están 1 a 1. El que define está habilitado hasta aquí. Y en la segunda también. No hay derecho al reclamo para el fondo mendocino. Ganan cuando se atacan en la pelota detenida. Justamente eso. Los que atacan porque por ahora las defensas no hacen pie. Es que para pensar vos tenés que tomarte tu tiempo. Y el tiempo que te tomás es para ganar la acción. Y Báñez. La pelota deriva para Tolosa. Si la cambia es gol de Báñez. Domina Franco. Se da al arco. ¡Tolosa! ¡Gol! 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 ¡Gol de Olbois! Todo parte de un error de Cáceres. La recuperación del pollo se dio para Tolosa. Si la cambiaba era el gol de Báñez. Pero Tolosa hizo la... En Floresta. Olbois 2. Gimnasia 1. ¿Qué le pasó al arquero? ¿Se le habrá movido? ¿Se le habrá desviado? ¿Confió que iba para un lado y la encontró en el otro palo? Bueno, hay complicidad del 1 de Oliveira. Pero hay mucho mérito del 9. Nadalín. El envío largo de Nadalín. De espaldas la viene a aguantar el pájaro. Intentaba Novet. Por afuera va Héctor. Intenta reír al arco. ¡Herrera! ¡Ah! ¡Ah, pero qué cerca! Pasó del caño izquierdo. Se... Le movió la pelota al arquero Mitre. A Isaac desde el arco por el Bois. La historia sigue 2 a 1. Con algo de fortuna en el rebote del lateral. El que reemplaza a Luque Rodríguez para que la pelota quede muerta a favor del remate. Que toma altura. Vío. De espaldas domina Juncos. Viene para Nadalín. El apoyo por afuera viene para López. El travesaño acaba de salvar a Alessandro Mitre. Subsiste el peligro. Intenta Recalde. Viene para el Rurro. Le da Castro. Se juega la vida. Ibanez. Y la contra le pertenece a Thiago. Sí, sí. Me escuchan bien. A Thiago Calone. La pelota viene para Ibanez. Domina el pollo. El amago de Ibanez. Señoras y señores. Sigue temblando. Qué remate. Después del pique. Bien de lleno le da al medio del travesaño. Qué cerca estuvo Gimnasia del empate. Después de que López, que había sido el que no, dio por perdida. Viene hacia la ubicación de Alejo. Intenta Rodríguez. Tolosa. Mirá qué asistencia de Tolosa. El remate de Calone. Tampoco en el pie. El arquero libera. Rebota en Calone. Patinaba Alejo. Bueno, qué lindo final tenemos. Casi 43. El partido abierto. Espósito. Piccoli de vuelta. Acá se pelearon para no hacerlo. Porque tuvo remate, rebote. Del 17 que no puede. Era... Adentro se ofrece Tolosa. Atención que va Ibanez por adentro. Espera Varo. Tiene el tercero. Al arco. Gol. 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 De Old Boys. Apareció el Franco tirador. Apareció Tolosa. Lo gana Old Boys. Lo define el Albo. Old Boys 3. Gimnasia 1. Tolosa. El autor del gol. La jugada es de Ibanez. De izquierda a centro. Y Tolosa le rompe el arco. A un Olivera que nada puede. Hacer cuando más cerca estaba. Cuando más presionaba para la igualdad. Termina encontrando una contra en el cierre. Para bajarle la presión al partido. Para que... Floresta sea. A esto el Boys. Que sueña con dar el serpaso. Y meterse en el reducido. Señoras y señores. Pita Gariano. Agarra. Agarra. Agarra.